Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel La primera vez que he visto ese cuerpo moverse Estaba sonando un temal de la fuente Un golpe de sudor empapando mi frente Le brillaba las uñas, la miraba a la gente La media no está duro y bien alto el mentón Me hacía destacito el ritmo de la canción Yo estaba en la cabina preparando el show Pero quería bajarme y al andar de gel Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Tienes una ladrona La ladrona Me ha llevado a la ruina La ruina Te ha llevado a mi corazón Tampullo, pipa, esta pipa de mi vida Vámonos Mejor a mi la teletra Mi la teletra Iba a borrar ese rostro y dar tu dolor Soy un perro perdido en la calle Perdido en la calle Yo entiendo que cualquier risa me agasta tu dolor Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Tremendo baile, por Dios